Nosotros estábamos durmiendo y sentí ruido, me levanto y veo una moto que sube una chica atrás, sale la moto y no vi otra cosa. Pasó el tiempo, cuando me desocupé, fui a ver las cámaras y en las cámaras veo que la estaban robando a la chica esta. ¿Por qué es habitual en un barrio tan tranquilo como este escuchar algunos gritos de robos o gente que le ha comentado que ha pasado? Robo es común, a cada rato roban bicicleta. Acá a media cuadra robaron a una señora hace cosa de un mes. Es permanente esto. Vemos que incluso todas las casas tienen rejas, protección. Y sí, como en todos lados. Es una de las pocas defensas que podemos tener. A mí me robaron acá en la otra esquina, en Paisandú. Y iba yo al médico, a las 4 de la tarde, a tomar el 153 antes del marzo fue. Pero me arrebataron el bolso, me llevaron el celular, me llevaron todo. ¿Una situación violenta? ¿Fueron en moto? Me arrancaron, yo llevo una cartera colgada acá, me la arrancaron de acá. A las mujeres nos atacan y nos sacan la cartera y todo esto, es decir, estamos muy desprotegidos. Yo veo de vez en cuando un móvil de la policía, pero es muy de vez en cuando. Es decir, desgraciadamente hay mucha inseguridad y la gente tanto en bicicleta como caminando nos sacan las cosas. ¿Viste cómo pasó ayer con esa señora? Bueno, así pasa un montón de veces. Así que estamos complicados porque somos todo un grupo de vecinos que tenemos WhatsApp y nos mandamos. Yo decía, mirá que hay esto, que hay una moto, ¿qué pasa? Bueno, así que así estamos viviendo. Gracias. Gracias.